¡Apá, amigo! ¡Apá, amigo! ¡Apá, amigo! Yo le iba a limpiar el carro. Le iba a limpiar el carro. Y el padre se molesta y comenzó a decirme con Chetumay. Ya, le metió la mano y eché agua. Y el llego dice... ¿Dónde le echaste esa agua? A la cara. ¿A la cara o al carro? A los dos. A los dos, ya. Y él se bajó y comenzó a creírme. Le lanzó un golpe en la cara. ¿Bajó del carro? Claro, pero. Entendé. Te metió un golpe en la cara. Y tu? Veo varios golpes en la cara. ¿Cómo reaccionaste? Y con una piquetera. ¿Tiquetera? Tijera. ¿Qué cosa es piquetera? ¿Una tijera? El pecho. ¿Dónde se lo clavaste? El pecho. ¿Y qué pensaste? ¿Que iba a morir? No, no pensé nada. Simplemente me está defendiendo. ¿Y si te vuelve a pasar eso? ¿Lo vives a hacer o no? No sé nada. Ok, yo no le hice nada porque no sabía así. Este sujeto, este sujeto venezolano, es un limpiador de vidrios. Que increpa, increpa a todos los taxistas, a todas las personas que se acercan con su vehículo en la cuadra 1 de la avenida Grau con la Bancai. El sincrepa con la intención de limpiar su vidrio, prepotentemente. Es así que se topó con el ciudadano Gianmarco Caro Núñez, el cual le dijo que no necesitaba sus servicios. Este señor prepotentemente agarró, le dijo que sí, y le roció el líquido, el elemento que se tiene, insumos químicos. Y eso lo cual lo alteró a este sujeto. Se produce una gresca, una riña, y en el forcejeo, sin motivo alguno, caja un instrumento punzocortante, y lo incrusta en la altura del pecho del taxista. Este señor pensaba que no le herió mortalmente. Simplemente dijo que lo he locionado, agarró este objeto, y se fue caminando, se fue caminando al lugar denominado La Carpa Grau. Fríamente, indicó también un interrogatorio que no tenía ningún resparo, pues, de volverlo a hacerlo, inclusive, ¿no? Y no sabía que había fallecido. ¿La familia de la víctima se encuentra en el cuarto? La familia, en el momento de este hecho criminal, lo condujo, pues, a su familia al hospital en Avenida Grau, y lo logró, ingresó por emergencia, y a las 20, con 30, aproximadamente, no fue de existir. ¿Se sabe si tiene excedentes? ¿Se sabe si tiene excedentes? Estamos en proceso de investigación. El ciudadano ingresó irregularmente, indica, por Guaquilla, por Ecuador, y hasta ahorita estamos verificando fehacientemente su identidad. ¿Quiero proceder ahora? ¿Dónde lo van a condenar? ¿Qué es lo que se viene a condenar? Tenemos la disposición del fiscal que este sujeto va a ser trasladado, pues, al departamento de homicidios, que es la unidad especializada. Tenemos disposición del comando para intervenir todas esas personas, precisamente, que se encuentran en lugares, cruceros peatonales, que tengan esa intencionalidad de estar con ese líquido, tratar de ofrecer su servicio, prepotentemente, ¿no? Tenemos disposición del comando para poder intervenirlos y hacerles el respectivo control de identidad. Gracias. 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 Gracias.